La idea de la Municipalidad de Calama es realizar un plebiscito ciudadano para que los mismos calameños manifiesten su opinión en cuanto a la imagen que quieren proyectar como ciudad. El municipio está diseñando cuatro alternativas para ofrecer a la comunidad. Efectivamente dentro de los proyectos que está planificando el alcalde para este año, de concreción para este año, tenemos la entrada de Calama. Es una necesidad imperiosa que tenemos también de mejorar la imagen que tiene nuestra ciudad. Y en ese sentido una de las posibilidades que ha planteado nuestro alcalde es poder realizar una consulta ciudadana, la que se estaría realizando dentro de los próximos meses en base a los diseños que va a presentar la SECPLAC, para que así la ciudadanía elija y pueda también identificarse con lo que nosotros pretendemos proyectar de ciudad. Va a decir relación específicamente con áreas verdes, probablemente agua, estamos viendo ahí piletas, puede ser uno de los diseños, y lo que dice relación también con el portal de la entrada de Calama, sobre todo eso va a tener algo que decir nuestra gente. Entre las alternativas que se manejan están áreas verdes, piletas y distintos diseños de portales de entrada a la ciudad, entre otros. Se espera que durante los próximos meses se realice este plebiscito con puntos de votación ubicados en el sector centro de la ciudad, para allá en diciembre dar por iniciadas las obras que sean elegidas por los calameños. Gracias por ver el video.